Lo que acaban de ver fue solo el inicio de uno de los muchos animes terroríficos que veremos en este video Y quiero aclarar que no veremos los típicos animes culeros que siempre ponen en cualquier tabulista Es Halloween, me dan ganas de ver algún anime así de terror que de miedo potente Vamos a ver que hay en Youtube, como le hacen para que siempre sean lo mismo a no der Mirai Nikki Death Note Como Death Note va a dar miedo, los que hacen estas recomendaciones están pendientes Bueno, bueno, ya entendieron, no veremos esos típicos animes que encuentran en toda lista Traté de seleccionar algunos que no son tan populares y otros pues tal vez si Así que vamos a darle Historias de fantasmas o en japonés Gaku no Kaidan Creo que es más conocido actualmente por el doblaje estadounidense Parodia Bueno, no es parodia, es real Donde hablan pura estupidez y son comedia Pero bueno, la historia de esto es bastante nostálgico para mí, la verdad A los inicios de este canal yo hablaba exclusivamente de este anime Empecé subiendo cosas, reviews, que claro, nunca acabé Pero este anime pues de qué trata, como su nombre lo dice son historias de fantasmas O sea, son 20 episodios donde por capítulo nos van a dar una trama con un fantasma Nos ponen en el lugar de la protagonista, la cual su madre murió Pero esta madre dejó un diario, el cual tiene como vencer fantasmas Pues resulta que la escuela a la que acaba de entrar es una nueva Pero en el viejo edificio despertaron varios fantasmas que ella, su madre, durmió Así que con sus amigos van a pelear contra diferentes fantasmas cada episodio Unos más terroríficos que otros, la verdad Pero con un elenco bastante carismático, entretenido y... Vaya, este anime debió continuar, fuera del doblaje estadounidense Tiene un doblaje al español bastante bueno Si no, pues la versión original japonesa también es bastante buena Así que si quieren asustarse y sentirse un poco nostálgicos Este anime es lo que están buscando Para mí uno de mis animes favoritos de toda la vida Que he visto como 10 veces tal vez Ok, de este anime ya hablé recientemente Así que me da flojera narrar todo y editar Así que pondré lo que ya dije El llamado Las Variaciones de Grimm El cual es terror entre comillas Pero cada episodio tiene como sus propias matices y géneros a tratar No es solo terror para asustarte Las Variaciones de Grimm es un anime de Netflix Basados en los cuentos infantiles de los hermanos Grimm Pero reinterpretados para darle un tono más oscuro y maduro A cada una de las historias Siendo como el título dice Variaciones de las versiones originales Este anime está animado por Wit Studio Y el diseño de personajes está a cargo de Clamp Así que por lo menos calidad técnica si esperan encontrar Cada episodio es un cuento clásico Con una duración cercana a los 50 minutos por historia Siendo independiente una de la otra Unidas solo por los protagonistas Que es una pequeña niña y sus dos hermanos mayores Que son los escritores Los cuales sirven como guías e introducción a cada una de las historias Ya que en algunos capítulos les cuentan las historias a su hermana Y en otros pues las van escribiendo Prácticamente esa es la sinopsis Pero bueno como dije ya hice un review De al menos los primeros dos capítulos de este Grimm Espero pronto sacar los demás en no sé cuándo Así que si quieren más terror después de este video Vayan a ver estos reviews Que ahí si me extiendo a analizarlos poco a poco Uy 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 este anime amigos Este anime se lleva tal vez el top número 1 a más recomendado Si es que buscan algo interesante Que no sea solo paranormal, fantasmas, demonios Y que si asuste Este yo lo he visto dos veces y es bastante bueno Este anime está hecho por producción IG La animadora esta que tiene unas obras bastante buenas Y el creador Masamune Shirou Que es el creador de Ghost in the Shell La narrativa no es tan simple como los puestos anteriores Y tenemos que está dirigida por Ryotaro Nakamura El cual participó también como director en Serial Experiments Lane Que si lo has visto pues sabes que es una pasada de queso Y el guionista es Shiaki Konata Que también trabajó en Serial Experiments Lane Pero si con la parte técnica no es suficiente Vamos a ver de qué trata Esta cosa va a tener bastantes elementos No solo terror o miedo episodico Es un horror psicológico y un misterio bastante interesante Donde nos ponen a un chico llamado Taro Este tiene una experiencia postraumática de niño Digámoslo así La cual le permite tener proyecciones astrales Ya escucharon bien este anime Mete las proyecciones astrales Y creo que las maneja de una forma bastante clean Poco a poco nos van a ir presentando Más elementos del misterio Más personajes que se van a volver Parte clave de esta historia Y pues también obviamente Con todo esto de las proyecciones astrales Van a descubrir el mundo espiritual Los sucesos paranormales Y criaturas que dan miedo Dan bastante miedo Mientras que claro nos narran Los propósitos, los miedos, los traumas Y la evolución que va a tener cada personaje Es bastante interesante la verdad Como mezclan todo esto Y sale bien O sea, para mi salió bastante bien Así que vamos al siguiente Ok Hellgear Ogyoku Shoujo Esta es una experiencia un poco agridulce La cosa va así Es una serie episodica también Que trata de como los humanos Sienten el resentimiento Hacia otras personas Así que estas personas Se van a vengar mediante una página web Llamada el correo infernal La cual solo es accesible A la medianoche en tu computadora Por celular Como quieras Donde la interfaz es simplemente Una pantalla oscura Donde tienes que escribir El nombre de la persona A la cual quieres enviar al infierno Y ahí empieza la cosa La persona que tú escribes Se va a ir inmediatamente al infierno Pero el trato es el siguiente Tú también vas a ir al infierno Pero cuando mueras Y ahí es cuando nos ponen El dilema de si lo van a hacer o no Claro, la mayoría lo hace obviamente Pero es bastante interesante Cómo nos plantean Con diferentes personajes Que hacen esto Ya que no siempre es la misma historia No son el mismo carácter No es el mismo personaje El que decide hacer esto Así que las historias a contar Son bastante variadas Y bastante interesantes Ok Bueno gente Estamos aquí en el Google En la página del Gigoku Tsuchin O pues la página esta De la Hellgear Vamos A entrar Interesante Como en el anime Había usado esto Pero hace mucho Que no Que no entraba Nomás para el video Pero pues es prácticamente Como en el anime La interfaz es igual Por ejemplo Yo voy a poner No sé Toshinomon Y lo voy a mandar Al infierno Yo soy Yo soy Enmai Me invocaste Toma esto El muñequito Gracias Ok No me acordaba De esto De hecho O no sé Si es la misma página Que yo uso hace años Dice Si quieres tu venganza Te irá del hilo rojo Si, si, si Lo que tú digas Quitándole el hilo Se hace el contrato La persona La persona Que quieres maldecir Irá al infierno Pero una vez Que la venganza Se lleva a cabo Debes de pagar Un precio Maldecir a alguien Si termina Tú termina De hablar Sí Maldecir a alguien Es un arma De doble filo Un espada De doble filo Si tú quieres Este contrato Tu alma También va a ir Al infierno En vez de ir Al cielo Tu alma Va a estar Sujeta Al dolor Y al sufrimiento En el infierno A través del infierno Por toda la eternidad Pues está bien O sea Sí quiero mandar A Tocinomon Ok Tu venganza Se llevará a cabo Ok Está Está chido Hasta le ponen Efectos de sonido Ah Y ya no sirve Wow Helgir War Helish War Se abre Wow Está chido Está chido Entonces aquí entra En escena La poderosísima Helgir Owen Maai Que es la protagonista La cual se va a encargar De darle la venganza A estas personas Como dije Unas historias Son mejores que otras La verdad Las primeras dos temporadas Son una joyita Nos cuentan también Una subtrama de fondo El pasado de la chica Cómo es que está En el puesto Que tiene actualmente Cómo fue su vida Y demás detalles Pero lo interesante De esto es obviamente Ver las venganzas Y cómo llegan a estas Y porque al gridul Se dije Pues bueno Más adelante Se pone un poco más infantil Las venganzas Pero pues igual Lo recomiendo bastante Al menos Las primeras dos temporadas Pero bueno Vamos al siguiente Ay Dios Esta cosa Este anime Lo vi yo Tal vez hace mucho Y me encantó Bastante Me lo volví a ver Para ver que tal Y pues Si es bastante bueno Espero sacarle review Algún día Esta cosa mezcla No solo Terror Misterio También Un romance Pero un romance Trágico Por así decirlo Y pues claro Manteniendo el nivel De misterio Bastante God A lo largo De los capítulos Aquí tenemos A la protagonista La cual es una fantasma Dentro de una escuela La cual no recuerda Como murió Dándole amnesia Como en el título Vamos a tener un misterio Bastante interesante Con esta trama Que poco a poco Va a ir dando Toques cómicos De romance Pero sobre todo Oscuros Mientras nos acercamos Al resultado final De que pasó En esta escuela Que pasó Con esta fantasma Porque está aquí En este mundo Porque no pudo Descansar en paz Y pues ahí Se pone tal Es un poco triste Un poco perturbador Pero es bastante Bastante bueno Si quieres llorar O ver algo más Con terror Si También un romance Bastante interesante Entre la chica Protagonista Y el joven Que pues Puede ver fantasmas Esta es tu serie Amigo Ghost Hunt Ok Este anime Para mi Creo que es el Más potente De todos No tengo que Extenderme mucho Con la sinopsis Así que vamos A darle A lo clave ¿Quieres asustarte? Esto es lo que Has estado buscando Aquí nos acompañará Una loquita Bueno una joven La cual es la protagonista Que se vuelve asistente De un cazador paranormal Pasando por diferentes Casos de fantasmas Demonios Misterios Bastante Buenos Que te dejarán Con la piel helada Compa Desde escuelas Casas Lugares abandonados Aquí nos presentarán Diferentes cosas paranormales Donde se utilizará Todo a mano Para resolver el misterio O sea mezclan Diferentes corrientes Religiosas Culturales Hay un wey de la iglesia Hay un monje Investigadores paranormales Y cada uno da su aportación A como ellos hacen Sus exorcismos Como manejan estos temas Es bastante interesante La verdad Así que no digo Más spoilers Si quieres asustarte Y ver este anime paranormal Que si es un anime paranormal De que va a fantasmas Y a lo que va Higurashi no Naku Koroni Este anime es potente Demasiado potente Cuenta con diferentes temporadas De hecho recientemente salió una nueva Así que Vamos a lo primero Que orden tengo que ver Que primero Que no ver Que saltarme Ok Es bastante simple No es un fey State Night No es un fey Que tiene 500 versiones Higurashi no Naku Koroni Es lo primero que tienen que ver La del 2006 Y luego su secuela Higurashi no Naku Koroni Kai Que es la que cuenta Y abarca La historia principal De la novela visual Ya si quieres ver Lo demás es opcional Que cuenta con secuelas A esta parte Pero pues son exclusivas Del anime Que si son canon obviamente Pero si quieres ver la historia Buena, buena, buena Son las de estas dos Primeras temporadas Ok Ahora hablemos Un poco de que vamos En un pueblito llamado Hinamisawa En medio de las montañas Se muda nuestro protagonista Mae Barakeichi El cual es un joven Que hace rápidamente De amistades De las chicas del pueblo Y todo es muy bonito Muy colorido Muy agradable Pero agárrate Que poco a poco Empiezan a suceder Cosas turbias Casos de asesinato Un dios demonio Que maldijo al pueblo Rituales locos Satánicos Que hacen que el frota Empiece a desconfiar De todos Incluyendo a sus amigas Llegando hasta un punto De no retorno Este anime Se divide por sagas Que tiene un misterio Muy guardado Que lo reto a adivinar Que para mi es Tal vez casi imposible Que ustedes le atinen O deduzcan Hasta que lo revelen Después de que acabes El primer arco Si mal no recuerdo Son los primeros Cuatro capítulos Te vas a quedar What the fuck Y ahí le paro Porque podría hablar De esta cosa Horas Pero Mientras menos Sepas de esta obra Es mejor la experiencia Más que terror Es un misterio Psicológico Bastante interesante Y más por las situaciones Que te plasman Este es un anime Bastante recomendable Y creo que es el más popular En esta lista Y bueno gente Esas fueron mis recomendaciones Anime para este Halloween También los invito A ver mi review De Grimm Que dije Y mi video De la historia original De terror Que saqué hace poco Que es una historia De terror Que yo escribí Por si les interesa Ahí está Arribita Y al final del video Pero dime Si me pasó algún anime De terror Que sea bueno Déjamelo en los comentarios Y el que diga Tokio Ghoul Es furro Nos vemos